1-11-1, tiempo jugado. Simónet, rompe Simónet. Se lo pueden hablar de la camiseta, se lo van llevando a posesión para el equipo argentino. El Paz metía metiendo las pelotas, aunque quedó dividido, va recuperando el equipo brasileño, se va estornando Pírez, 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 se engancha, no, ¡gol! ¡Qué definición la de Pírez! Gil Vicente, número 10, 5, 4, arriba Brasil. Primera fila, ahora 5 por 4, al equipo argentino, triangula Argentina con Fernández. Alejandro para Simónet, cambiando para Andrés, se le fue larga las pelotas, no las pudo controlar. Posesión de balón, sin embargo, para el equipo argentino. El juez que había tocado con el pie, la bola, se puede tocar de la rodilla hacia arriba, sí. Para los jugadores de campo, pero no con el pie, por eso la falta fue para Brasil. Verdad, para Argentina, para Argentina. Tocó con la pelota, ahora para Torres, que ingresó. Torres que va, cierra, bien. Mike Ferreira, Santos, tapa la pelota. Rápido de doble el equipo brasileño, va dejando para Pacheco. Pacheco que va dejando, para que domine. MORTOLINI, MORTOLINI para Pacheco. De afuera, la venía pegando, empalmando el remate primero. 12.50 de la primera parte, Triambul, transita el equipo argentino. El territorio brasileño se cierra. Los Auri Verdes. 13 minutos de juego ahora de la primera parte. Vienen como van, no encuentran como romper la defensa. Hace marcación 5-1. El equipo brasileño, ahora sí, rompió desde atrás. Vieira, y anótenlo, el empate al equipo argentino. Cinco iguales. Cambió de extremo, Cogoset se vino al otro lado, y eso abrió el espacio para que entrara Vieira, el lateral derecho. Número 15, lo venía enganchando a André Faul. Faul, faul. Falta a favor de Brasil, posesión de pelota para Luzo Univerde. Silva con el balón. Abriendo para Ferreira. Pacheco de afuera, se levanta el sostenido y sáquenla. Es el sexto gol del equipo de Brasil. Remate. Comproviso está para cualquiera de los dos. Viene entrando Vieira. Quiere romper, dejando para... Pero viene el pivot, no pudo controlar la pelota. Roba bien Brasil, se va desdoblando Santos. Tocando la pelota para que domine Pacheco. Pacheco otra vez, intenta rogar. Pase detrás de la humanidad. Lindo pase de Pacheco. Venía recuperando la pelota. Cambio rápido en Brasil. Arribamos ya sobre 15 minutos de la parte inicial. Dejando para que domine la pelota Ferreira. Vuelve la cancha, el pivot Silva de Brasil. Otra vez Ferreira, abriendo para Pacheco. Pacheco de la Ferreira se levanta, lo botó. Y se fue. 15 minutos 10 de la primera parte. Rápido se dobla el equipo argentino. Venía cayendo Canepa. Cerró muy bien Santos. Se salvó Brasil. El pivot del equipo de Argentina. Y reacción ahora. Pacheco y anótenle el gol número 7. Ahora sí. Figura Pacheco viniendo por el centro. Creo que el partido. El partido. Y escuchan la descripción de lo que está ocurriendo en esta final. Con el lucho escobar la final entre Brasil y Argentina. Gracias, 2JJ Miranda, Simonet. Diego Simonet, la pelota por encima del vertiqué del horizontal. Abriendo para que domine Nunes. Nunes para Bortolini. Abriendo para Pacheco ahora. Pacheco deja para que toque la pelota. Chufa. Fabio Rocha otra vez para Pacheco. Nunes ahora con el balón. Emite Pacheco venía cayendo desde atrás. Muy bien. Otra vez en cortar a Fernanda García. Se lleva el balón. Va sacando la pelota. Qué atención es extraordinaria. Muchas gracias muchachos. 17 minutos ya. De la parte inicial, 7-5 sigue ganando Brasil. Argentina dominando la pelota. Guiira. Tocándola para Fernández. Dejando para que domine Simonet Diego. Quiere romper Guiira. Lo enganchaban. Lo alaban de la camisa y ahí falta. Se acopla Brasil. Se hace sólido el equipo brasileño en defensa. La posición es de Argentina. Los brasileños inteligentemente saben que el reloj en este momento marcha tiempo a favor. 17-13 ya. Y también el marcador y le dan manejo al juego. Tocando la pelota Fernández. Venía cayendo el pivo del pujón al pudo del argentino. Lleva para Vieira. Está saliendo al 3 desde atrás que es el extremo del sector izquierdo del equipo argentino. Venía entrando. Rompe. Pero vuelve a recorrer la pelota desde atrás. Caía. Falta y no vale. No vale la notación. Primero la falta. Una defensa cerrada por la persona central. Falta sobre Canepa. Sobre la parte superior está Vieira. Viene buscando. Lo ha dejado para Andrés. Lo toca. Falta otra vez. Contacto. La falta la cometió Andrés. Obsesión de balón para el equipo brasileño. Salida libre. Increíble. Se iba a hacer una gran jugada. Se iba a hacer una gran jugada. Una espectacular jugada. No alcanzó. Díselo a Pacheco. Allí eno. Este es Bortolini. Bortolini. Pero qué habilidad. Tocando la pelota. Bortolini que va. Abriendo su lín costado para Nunes. Entra. Hace la reflexión. La piruata en el aire. La clavacia. Y convierte. Qué buena definición. A contrapique. Saltando. Y poniéndola abajo. Penetrando la defensa. Y en el vuelo. Del departamento de Antioquia. Donde originamos esta información para nuestros televidentes en América. Colombia, América y el mundo. Tocando la pelota del equipo argentino. Va dejando para Diego Simonet. Cambiando ahora para Fernández Federico. Abriéndola a Simonet Diego. Está la pelota de ahí. Cayendo el palco. Y le van a poner una tarjeta roja. Sí, señor. Se tiene que ir. Fue agresiva. La acción defensiva del número dos. De Munes. Contra el jugador número trece de Brasil. Fernández. Se tiene que ir. El equipo argentino. Lo va siendo efectivo. Vieira ahora. Dejando para que domine. Simonet. Quiere romper. Vieira. La pelota. Bajo el marco. Gol. Anóteselo a Vieira. Veinte minutos. Quince de las primeras partes. Nueve. Seis. Tiene el partido Brasil. Diferencia de tres. El jugador del equipo brasileño. Va dejando para que domine este. Gómez. Julio César. Tocando para Bortolini. Le pega un contrario. Va recuperando Argentina. Con Diego Simonet. Se le dobla rápidamente. Viene Andrés. Andrés. Andrés Tapón. Santos. Mike Ferreira Santos. Qué señor portero. Era el descuento. Mire. Sensacional. Veinte cuarenta y tres. De la primera parte. Nueve tiene Brasil. Seis. Tiene Argentina. El reno está detenido en veinte cuarenta y tres. En la primera parte. Brasil tiene nueve. Argentina tiene seis. Federico Pizarro los cobra a todos. Listo Santos. Listo Pizarro. Tapó Santos. Tapó Santos. Señoras y señores. Miren la emoción de Santos. Viene a celebrar con el banco. El jugador número uno de Brasil. Y a él le debe a Brasil que Argentina no haya logrado igualar en el marcador. Son tres goles solo la diferencia que hay en el tablero entre Brasil y Argentina. Nueve para Brasil. Seis para Argentina. Que finales estamos relatando. El de afuera sale. Atención otra vez. Pires. Quil Vicente anota el gol número diez para Brasil. Diferencia de cuatro horas. Veintiún minutos. Tira el jugador de Brasil. Pacheco. Venía buscando a Xufa. Marcación en seis. Es el equipo argentino en este momento. Tiene atrás Pacheco. Levantaba la mano. Recupera rápidamente. Se dobra Argentina. Un balón largo dejando Brasil en el marco por encima. Lo botó. Cerró Santos otra vez. Tiene el candado puesto. Mire cómo llega. Llegó muy incómodo, claro. Muy incómodo. No poniendo filo. La impresión que caminaba el jugador de Brasil. Toca las pelotas dejando Barque Domino para Santana. Bruno Felipe que ingresó. La pelota dividida la va recuperando Andrés. Ese movimiento de la mano izquierda demuestra que está bien recuperado Andrés. Toca en el primer baú. Va recibiendo ahora. El jugador Zinanetraga. Zinanetraga. Viene la pelota al marco. Cayendo Pablo Portoleía. No tenía un gol más Argentina. 10 Brasil. 7 tiene Argentina. 23. 20 de la primera parte. 5 en 1 ahora. Es la defensa que montan los argentinos. Domino Brasil. Dejando Barque toque la pelota. Pacheco. Quiere romper. No les viene apareció. Leonel Miesil. Leonel Maciel se lleva el balón. Rápida salía el equipo argentino. La tapia el bloqueo. La falta se la pitaron Argentina. Reposición rápida para el equipo de Brasil. Viene entrando desde abajo primero Silva. Y ahí estaba. Leonel Maciel. Duelo de porteros ahora. El detalle rápido de Argentina. Tocando la pelota. Se levanta el sostenido. Arriba Juan Pablo Fernández. Gol para Argentina. Brasil tiene 10. Argentina tiene 8. Y Fernández quedó pendido. Quedó mal Fernández. Alcanzó a chocar.